...historio de obras para que se beneficien más de 65 colonias aquí en esta ciudad capital, obras como para drenajes sanitarios, redes de agua, pavimentaciones, alumbrado público, electrificaciones y pues es el momento que ninguna de estas obras pues es atendida por esta administración. Doctor Pedro Hipólito Rodríguez. ¿Hay ningún proyecto que ellos tienen para finalizar este año, para los siguientes? ¿Están contemplados ustedes? Efectivamente no está pues, ya estamos por finalizar el año, ya estamos por terminar y nos vemos avanzar uno. Además las EMAs pues también le hemos pedido que haga obra, hay una obra por ejemplo en la colonia Moctezuma, solamente es una conexión de un drenaje que ya está hecho a una red que ya estaba y no lo quieren hacer. Es la verdad, pues la gente sí está muy modesta por esa actitud del presidente municipal. También otro asunto que vamos a tratar con el alcalde es que les están cobrando previales excesivos a la gente de la colonia Margarita Morán, primera sección. Gente que todavía está en trámite de su escritura. Ya le está pagando su terreno a la dirección de patrimonio del Estado. Pero ahora sale tesorería que les quiere cobrar 15,000, 16,000 euros. ¿También es que si usas la bicicleta ayudas a cuidar el medio ambiente? Cuando usas la bici como medio de transporte, ocupas menos espacio que los automovilistas y no provocas tráfico. Las bicicletas no generan gases de efecto invernadero, por lo tanto no contaminas. Y además, no necesitas gasolina. Súmate al cuidado del medio ambiente. Pedalear es mejor.